Bienvenidos y bienvenidas a Soy Digital 2021. Durante este año, el proyecto de formación, difusión y debate en torno a la construcción de ciudadanía digital que realizamos en alianza con Meta, multiplicó su alcance por 3 en relación al 2020. Enteramente virtualizados por motivos de la pandemia, nos propusimos crear dispositivos pedagógicos que acorten las distancias y humanicen los debates abordando temas centrales de la ciudadanía digital. A los temas que ya veníamos trabajando, como convivencia digital, desinformación e identidad digital, sumamos los siguientes. Discursos de odio, violencia de género digital, pantallas e infancias y pantallas y adolescencias. Estos nuevos temas reunieron el 50% del público de Soy Digital en 2021, generando una gran oportunidad para la profundización de estos conceptos en la próxima edición. Durante nueve meses, brindamos 412 talleres para más de 22.500 personas, incorporando en esta edición a jóvenes de nivel secundario, más allá del público de familias y docentes con el que veníamos trabajando. 12.000 estudiantes de nivel secundario aportaron el 53% del total de participantes de la edición 2021. Mi nombre es Eugenia Ciaini, participé del taller Convivencia Digital. Los alumnos aprendieron muchísimo, estuvieron muy contentos y súper conectaron con el taller. Aprendieron mucho sobre ciberbullying, trolls, grooming y muchos de ellos luego del taller se comunicaron conmigo, me contactaron y me dijeron que sí, que muchas de las cosas que dieron les pasó y que es real. Así que me parece una herramienta súper útil para los adolescentes hoy en día. Llegamos a todas las provincias de la Argentina, articulando con 120 instituciones, de 14 de ellas, y cruzamos fronteras para llevar Soy Digital a instituciones de Ecuador, Chile, Paraguay y Uruguay. Mi nombre es Fernando Barrios, estoy en el Polo TIC y participé en el curso de Cuidemos a los Más Pequeños. Enseñó acerca de las leyes que hay y también cómo manejaron esta situación cuando ocurre. Fue de manera virtual y también de manera presencial, así que abarcó para muchas provincias y eso la verdad se agradece mucho. Mi nombre es Vanessa Benítez, soy la coordinadora de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de San Vicente. El motivo de mi mensaje es para agradecer a Faro Digital Argentina por habernos brindado el taller virtual de discursos de odio. Una experiencia muy enriquecedora donde más de 160 jóvenes participaron de ese taller acá en la Casa de la Cultura, donde ellos pudieron interactuar con los talleristas y sacarse todas sus dudas. Así que nosotros estamos muy agradecidos con Faro Digital. Del total de talleres, brindamos 56 abiertos a la comunidad en general, con un promedio de 60 asistentes por encuentro, superando así los 3.000 en total, y con presencia de participantes de Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, México y España. Además, dictamos 356 talleres realizados especialmente para organizaciones sociales, organismos estatales, instituciones educativas de todos los niveles y empresas de Argentina y la región. Soy Sergio de la CENAP. Participé del taller de convivencia digital diciendo que es importante fortalecer el trabajo del sistema de protección local, sumando los recursos y una mirada crítica sobre el rol de los adultos en estas temáticas muchas veces desconocidas, escuchar esas voces y articularlas con las políticas públicas que se vienen llevando adelante desde el Estado. De los encuentros surgieron no solo pautas, herramientas y consejos del equipo de talleristas, sino también interrogantes, cruces y experiencias. Estos espacios tienen como objetivo ser un lugar donde se construya debate y se expongan puntos de vista también de los y las participantes. Mi nombre es Gastón Guani, yo soy docente de la Escuela Carlos Pellegrini. Participé este año del taller de desinformación de Faro Digital. En un año electoral poder contar con información acerca de las fake news y las campañas de desinformación que hay, tanto en redes sociales como en medios tradicionales, para nuestros estudiantes fue clave, digamos, para poder tener una mirada crítica en relación a las elecciones y a las propuestas políticas legislativas. Todo el laburo que viene haciendo el Faro Digital nos parece muy bueno e importante para poder construir ciudadanías digitales críticas en nuestros estudiantes de la materia. En 2022 nos proponemos extender Soy Digital a más lugares, más personas y más comunidades, renovando los temas, actualizando los enfoques y encontrando herramientas para la construcción de sociedades cada vez más justas. Gracias por acompañarnos durante este año. Nos estamos viendo. Gracias por ver el video.